¿Por qué? Porque estando dentro de la escuela muere una compañera y ni siquiera dan una razón. Alumnos y personal administrativo del Colegio de Ciencias y Humanidades Unidad Oriente pidieron justicia a las autoridades por la muerte de Aide Mendoza, estudiante que perdió la vida a la tarde del 29 de abril al recibir un impacto de bala dentro de las instalaciones. Desgraciadamente fue una situación que se salió de control y se aleció esta luna. Es la tercera chica que desgraciadamente falleció. El cuerpo de Aide fue llevado este martes 30 de abril a un recinto religioso de la colonia Jalpa en Iztapalapa, en donde se llevó a cabo el funeral. Sus restos descansarán en el estado de Puebla. Muy tranquila era una niña, muy bella. Muy bella realmente. No sabemos qué pasó. Todavía no nos dicen nada realmente.